Do you notice on the beat? Buenas noches amiga Hoy estás solita y no está él Te tengo una propuesta Bebé Imagínate viniendo a usted Así como si fueras mía Califa Baby, imagínate tú y yo Prendiendo y fumando a Louis Calefa Imagínate viniendo a usted Así como si fueras mía Califa Baby, imagínate tú y yo Prendiendo y fumando a Louis Calefa Tú y yo le dan wagon Me visto Supreme y la gorra es Peyan Ya tengo el suago Pa' meterte el bichado Te metí a las cabras diciendo que ha sido el pentagon Y hasta terminaste dándome el culo creyéndote que eras Aragón Lo grabaron y lo divulgaron Yo sé que hay cabrones que ya te clavaron Yo sé que te gusta subir tus videos que no te hackearon El que hicimos lo falsificaron El que hicimos lo falsificaron Porque esto nos vieron y hasta nos chotearon Somos actores por no porque nos grabaron Y al calvo de briser también lo exposaron Yo me le vengo en la cara, cara No la voy a preñar porque me sale cara Somos actores por no solo y recamara La cámara, mi macana, su boca y mi banana La isla junto a la pajama Mi mirada mientras carona me lo mama Imagínate, así como si fueras mía califa Baby imagínate tú y yo Prendiendo y fumando a los wikalefas Imagínate viniéndote Así como si fueras mía califa Baby imagínate tú y yo Prendiendo y fumando a los wikalefas Tengo una propuesta ¿Qué tal si le llega ahora que estás despierta? Pinchale a tu bebo que te dejo sola Quédate pendiente y no trajes la puerta Yo tengo una seta Pa' que te rebate y me enseñes las tetas Imagina que te como completa Yo tu cookie monster y tú mi galleta Ya yo voy bajando, vindica bebé Apaga la luz y enciéndeme el TV Pinché a la Netflix, virate al revés Prefiero ver como el 4C TV Yo quiero que tú me chingas los califes Y si llegas tú me estamos jugando FIFA Baby imagina que no somos panes Yo soy tu prepago pero sin tarifa Pa' que voy a mentirte si es verdad Tú te me pareces una tripa Ven chingame tengo curiosidad Dale imagínate viniéndote Así como si fueras mía califa Baby imagínate tú y yo Prendiendo y fumando a los wikalefas Quiero meterte en mis ganas baby mis ganas te quieren meter Me mira a los ojos mientras me lo mama En mi carro, en mi casa, en la tuya vamos pa'l motel Lo llamo al hotel Tú vas a hacerlo como un tipo leyenda from Martin Luther Martin Luther, te voy a esclavizar en el cuarto del hotel Yo tengo las perco y el pasto me laza Porque en mi casa no se fuma regu Pichela rindo del celu tu jebo no gana le dicen carmelo Dile que yo estoy tostado como quiero Subí los kilos Que me fiaron ganaron y compré par de rifles nuevos Soy una nube y los chavos los lluevo Después de las nueve te quedas Seis toques de queda te quedas Chingando como queda Quieres otro la voy y le pido el parking a los conalleda Pesederos aquí no hay moneda Vos chincheros tondas con ojeda Si te vieran chingando conmigo le salen ojeras Quiero que me danse Si alguien te pregunta a este bicho es tu bouncer Que aquí tienes la cura del cáncer Nosotros Mercedes, ustedes el Lancer Ale, tú llamas un par de triple dancer Dile que hay bicho hasta que se me canse Pero imagínate viniendo a usted Así como si fueras mía, Caliba Baby, imagínate tú y yo Prendiendo y fumando a Louis Caliba Imagínate viniendo a usted Así como si fueras mía, Caliba Baby, imagínate tú y yo Prendiendo y fumando a Louis Caliba Mighty Alex Rose Dímelo Alex Rose Yeah, Alex Rose El nuevo rockstar Mira, dime el Mighty La industria de los inmortales, papi No hay más na' Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé JX El ingeniero D-Note Yeah Yo siempre ando con custom Yo a cartoon Edu Primo Boys Music El nuevo rockstar en la casa Hall of Fame Studio Yeah Franceux Juventud Eddie